El primer programa de tele que fui yo, como invitado, fue RCM. Ahí te conocí. Sí, y ahí nos conocimos. Pero fue todo un instante. Fue un instante, pero fue muy lindo. Y para mí, imagínate. Fuiste con alguien, ¿no? Había alguien, un amigo. Fue algún chonguito. Ah. Ahora le dicen amigo. No, no me acuerdo, la verdad. Podía ser un amigo, sí. Podía ser un amigo, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, claro. ¿Qué te pasa? También tengo amigos. ¿O no? Mirá, qué lindo eso. Es lindo, es humano. Está bueno. ¿Vamos a ser perfidia? Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar Espejo de mi corazón Las veces que me he visto llorar La perfidia de tu amor Lo suyo He buscado por donde quiera que voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú ¿Quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí ¡Vamos de nuevo con de mí! De mí De mí De mí De mí De mí De mí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, señor! Maravilloso Maravilloso Mil Horas Mil Horas, ¿te gusta? Y ¡Charraco! Hace tiempo que estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Ni un puente en el pantalón Tú 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 Una estrella roja que todos se la imaginan Si me preguntan, vos no me conocías, no, no De tu vete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a tu alrededor Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te encontré con la lluvia dos horas ¿Cómo dice? Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Me exortí vereda, señores Qué lindo Divino Sos timidón para cantar, ¿por qué no quiero escucharte? Sí, pero estoy tímido Está tímido, ¿no? Viste, a mí me pareció lo mismo Eh, sí, soy tímido Dejame decirte, es una mezcla entre tímido y generoso Es más tímido que generoso ¿Sí? ¿No sos generoso? Nada, 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 nada A mí me dijeron, me dijeron, me ex es una mierda Una mierda, sí, me cuesta un montón Nada, ¿qué estás tocando? ¿Eso es tuyo? No, entonces salí de ahí, así, todo el tiempo O sea, las fiestas es por eso Los cagos pedo a todos Es tener el poder ahí, nada más Recordámelo de la radio La radio Nacional Rock Bien, a la mañana De 8 de la mañana a 11 de la mañana Todos los días de lunes a viernes ¿Y el título del programa me dijiste? El mañana El mañana, ahí está, ¿eh? Sí Con el genio de Saborio y un equipazo Sí Radio Nacional Rock No se pierdan a Mex Eh, vamos con vasos vacíos, ¿querés? Vasos vacíos Sí Pero Te la canto, Dari, vos me acompañás Eso, ahí va, ahí va, ahí va Obligado, le decían Señoras, señores, Metsur, tibiría con nosotros, ¿eh? No sé qué día bien soy Solo sé que te vi partir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Y lo que he hecho esta noche Tal vez la puedas entender Por eso lo que he hecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana acá no me levanto Y pienses lo que dije ayer Ay, nena, porque en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Levanta los brazos, mujer Y ponte esta noche a cair Que la nuestra es agua de río Mezclada con mar Eso Me encantó, me encantó Escuchame, ¿cómo es Mex Urtis? Vería de abuelo Divino ¿Sí? Hermoso Sí Sí, hola ¿Tenés? Tu hija es violeta, tu nieta es lila Ahí viene Gaby con el chiste A ver Sí, claro Morado le vas a poner a otro nieto, ¿no? Y así en toda la gama Yo sabía que se venía Escuchá Ahí está, mirá Pero No, pero de verdad te pregunto Ahí está Mirá qué linda foto Es hermosa O sea Me mirá preocupada, pobre Sí, sí, sí Con ese abuelo Hay un espacio Te lo voy a preguntar en serio En serio, sí Hay un espacio en vos En donde eso ¿Entrás en esa o no? Ese es serio ¿Eh? Ah, un espacio No Un espacio para que yo Por ejemplo Sí Te pregunto por Pero no es que estoy esperando eso Te lo pregunto Para hablar No, porque metés el chiste siempre Y me encanta Pero yo quiero Que me cuente No, boludo Me encanta Yo hablo todo en serio Pero Sí, de hecho Yo le dije recién A veces no sé cuándo habla en serio Y cuándo no Pero Pero ser abuelo Debe ser una cosa increíble No sé No se me ocurre Es lo más Es lo más Yo era muy chico Cuando tuve a Violeta Tenía 24 años Claro Entonces Estaba con la cabeza Vendo lo que hacía de mi vida Sí Y criando una hija Como le debe pasar A todos los que Son padres jóvenes Sí Y entonces Cuando nació Lila Me volvió loco Me encanta Me encanta Paso ahí Vienen los domingos Y paso todo el día Con ella Ahí echado Haciendo cosas Jugando a lo que sea Me encanta Hago unos videos En Instagram Y suís con ella Sí Educando a Lila Se llama Excelente Excelente ¿Le cantás? Sí, obvio Sí ¿Qué le cantás? Y improvisamos Con el padre Toca la batería Claro El de Ingaramo Y entonces Tocamos Y viene a veces gente Déjame felicitarte Por ese miembro de la familia Sí Ingaramo Muy bien Sí, divino Muy bien Divino Divino Bueno, Jey Bueno Es un gran músico Nos gustan los dos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jules? ¿Qué pasa, Jules? Nos gustan los dos ¿Qué pasa? ¿Y como padre Te considerás un buen padre? Sí Habré que preguntarle a Violeta Pero sí Ella dice que sí Bueno, entonces Eso es bastante decir Sí, sí Sí Y uno hace lo que puede ¿No es cierto, Jules? Y es bastante lo que hace Sí Como padre Uno hace lo que puede Y todos los padres del mundo Hacen lo que pueden Por eso los niños ¿Eh? No, es verdad Sí, agradecen Porque es verdad, digamos No debe ser nada fácil No es nada fácil Es imposible Y por eso después Adolescentes lo odian al padre Y no sé qué Y esto y lo otro Y después cuando son grandes Dice, ah, bueno Es lo que hay Es esto ¿Qué? Y sí Por eso le pregunté a Jules Es así Después pedí un consejo Para la gente Que recién arranca Sí Pensando en ese mix Del paracultural De los inicios Pregunto ¿Qué le dirías A los que tienen ganas De... ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan? Que nada los detenga Ahora es increíble Se puede hacer cualquier cosa Grabar un disco Con un teléfono Filmar lo que sea Películas Hay que hacer Hay que hacer Es así No hay que estudiar tanto Hay que hacer Pero es que está buenísimo Está buenísimo Y te digo por qué Lo dijiste hace un rato Cuando estabas con los chicos De Magazine for Five Que todo era verdad Y todo era un sí Y siempre hay que ir Y jugársela Siempre 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 Posta Buenísimo Redoblo el aplauso Porque de verdad Admiración suprema Hace vos Mex Sos un campeón Gracias 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 Abrazo cuidado Un genio Gracias Nos vamos con paisaje Señoras y señores Reencontramos mañana Ocho y media Aquí en la pantalla De América ¿Quieres hacerlo Medio baladosa? No debemos Pensar que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No despiesen el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Más la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Hay que separarnos Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Bailes que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Dale, dale, me ex Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Me ex Hay que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Me ex Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Dale, dale, me ex Yo me das amor Dale, dale, me ex Hasta mañana Ciao Dale, dale, me ex